José Eusebio Caro En boca del último Inca Ya de los blancos el cañón huyendo, hoy a la falda del pichín chavine, como el sol vago, como el sol ardiente, como el sol libre. Padre Sol, oye, por el polvo yace de manco el trono, profanadas gimen tus santas aras, yo te ensalzo solo, solo, más libre. Padre Sol, oye, sobre mí la marca de los esclavos señalar no quise a las naciones, a matarme vengo, a morir libre. Hoy podrás verme desde el mar lejano, cuando comiences en ocaso a hundirte, sobre la cima del volcán, tus himnos cantando libre. Mañana solo, cuando ya de nuevo por el oriente tu corona brille, tu primer rayo dorará mi tumba, mi tumba libre. Sobre ella el cóndor bajará del cielo. Sobre ella el cóndor que en las cumbres vive, pondrá sus huevos y armará su nido, ignoto y libre. El pobre El pobre Al pobre menosprecia el mundo. El pobre vive mendigando el pan. Falsa piedad o seño furibundo, cual un favor le dan. La gloria Al pobre le deniega un nombre. El poder Le deniega su esplendor. La noche el sueño, Su amistad el hombre, La mujer El amor. Oh verdes bosques, Círculo del polo, Montes, Desiertos donde el rico va. Mar insondable, Eterno, Inmenso y solo, El pobre No os verá. Ah, En los ojos del pobre Brota el lloro, Y no enternece un solo corazón. Que las lágrimas Solo en copa de oro Merecen compasión. Vedle, Su pie La tierra Triste pisa. Todo en él Nos revela el padecer. Ojos sin luz Y labios Sin sonrisa Y vida Sin placer. Y en pero El pobre Tiene una esperanza Que vale más que el mundo Y mundos dos. Inmenso Bien que el oro Vil no alcanza El pobre Tiene a Dios.